¡Hola a todos amigos, suscriptores y usuarios de YouTube! ¡Wow! ¿Cuánto tiempo llegaba sin decir eso? Bueno, estamos aquí para el tag de las 20 canciones. Bueno, este tag ya sé que es muy pasado de moda y de hecho no debería estar haciéndolo, pero ya como que quería hacerlo y les pido que no me juzguen porque la mayoría de las canciones que están en este tag son en inglés, la mayoría y técnicamente no sé si es culpa mía o de mi papá, porque mi papá fue el que pues prácticamente me crió haciéndome escuchar canciones en inglés, así que bueno, este es el tag de las 20 canciones hecho por mí. Número 1. Canción favorita. Bueno, mi canción favorita se llama Hold My Hand que en español sería Toma Mi Mano de Michael Jackson. Es una canción que me encanta demasiado y que yo siempre quería saber cómo era el nombre. La había escuchado ya pero no sabía el nombre y en cuanto supe el nombre no pude evitar quedarme ya con esa canción como mi favorita. Número 2. Canción que odias. Bueno, aquí son dos canciones las que odio. La primera y la principal que odio es Sorry de Justin Bieber. Esa canción me pone los pelos de punta. Y el segundo que no sé si sea porque no me gusta el trap es Creepy Cush de Bad Bunny. Pero ahora estoy por Creepy 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 Creepy. También tenemos Gush 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 Gush. Los cantar quieren Creepy 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 Creepy. Tres. Canción que me pone triste. Bueno, no sé, no llega a ponerme triste esta canción pero me parece una canción demasiado triste. y es... Canción que me recuerde a alguien. Bueno, no voy a decir a quién me recuerda pero esta canción me recuerda a alguien y es... You are not alone. Que en español traducido sería... Tú no estás solo, o sea... Canción que te vuelva... Love. Sería... The Final Countdown... O... Come and Get It. Canción que te gusta en secreto. Bueno, esta canción en sí también tampoco me gustaba. No sé qué dije ahí. Pero bueno, esta canción en sí no me gustaba. Y como que de a ratos como que me gusta. Y no sé si es de trap o reggaetón. Yo eso no sé distinguir si es trap o reggaetón. Y es... Si tu novio te deja sola de J Balvin y Bad Bunny. Si tu novio te deja sola. Dime lo y yo paso a buscarte. Solo me bastaran un par de horas. Y ese cabrón no va a recuperarte. Canción más vieja que te guste. Bueno... Generalmente la mayoría de las canciones que me gustan a mí son... Ya de pasado, de tiempo. Y diría yo... Of The Wall. De Michael Johnson. Que esa canción es de 1979. La verdad sí que escucho canciones muy bienes. Pero no me gustan. 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 Canción que me ponga feliz. Y sé que es raro que esta canción me ponga feliz. Pero no sé. Es entre una mezcla de felicidad y como que... Como que me gustan, ¿no? Y es... Shape of You de Ed Sheeran. Canción que te haga bailar. Esta sí o sí... Me va a hacer bailar en cuanto la pongan. No, si estoy solo. Sería... Billie Jean de Michael Jackson. Canción que te identifica más. Sin dudar yo respondería... Leave me alone. Que traducido sería... Déjenme en paz. Canción que antes te gustaba y que ahora odias. Esta canción... Antes a mí me gustaba. Pero de tanto que la escuchaba, la escuchaba, la escuchaba por todos lados. Me... Me terminó de hartar la canción. Y es... Despacito. De Daddy Yankee y Liz Fonse. Canción de mi disco favorito. Bueno... En sí... No sé... No sé de tener disco favorito. Pero una de las canciones que más me gusta del disco... Escape. Es... Slave to the rhythm. Que se... Que traducido sería... Esclavo o esclava al ritmo. Canción de trap que me guste. Bueno... Como dije... A mí no me gusta el trap. Pero una sola canción en la que se salva. No sé por qué. Si me la pegaron mis compañeros o mi... O la digo. Pero... La canción se llama... Soy peor de Bad Bunny. Bueno... Esa canción... En sí no me gustaba para nada. Y como que ahora me gusta. No sé por qué. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor. Si antes yo era un hijo de puta, ahora soy peor. Ahora soy peor. Ahora soy peor por ti. Canción que cantaste o cantarías en público. Bueno... Esta canción la canté en público. Cuando yo estaba más chico. Aproximadamente de 8 años. Y... Bueno... Creo. Que era aproximadamente de los 8 años. Y es... Hasta el final de David Bisbal. Fue de karaoke encima. O sea que... Bueno... Ahora me da vergüenza. De haber cantado esa canción. Pero... Hasta la eternidad te voy a cuidar. Nadie te va a lastimar. Yo juro que te voy a amar. Hasta el final. La canción más rápida que creas. Para mí la parte más rápida de una canción es... Rap God de Eminem. O sea... La parte del estribillo. No puedo ni siquiera entender lo que dice. A las bemones. CANCION DE TU INFANCIA. Y cuando hablo de infancia. Me refiero a cuando yo tenía aproximadamente 4 o 5 años. Vendria a ser la canción de Somos Uno del Rey León 2. Esa canción me trae mucha nostalgia Y me gusta la letra también de paso Canción que nunca y absolutamente nunca me va a gustar Y de hecho cada vez que la escucho trato de taparme los oídos Para no escuchar esa canción Y es Baby de Justin Bieber La canción que yo considero más machista Bueno, yo la considero muy machista la verdad Y no es porque no me gusta el cantante Al contrario, la letra de la canción es demasiado machista Y es Cuatro Babies de Maluma Canción que te sabes de memoria No sé si llegar a memoria Pero la que más me sé es Mi gente de J Balvin Y por último La canción que me gustaría que pongan en mi funeral O sea, cuando yo esté muerto Ojalá que no sea pronto Ojalá, lo pido Que sea Zaddiolin Espero que les haya gustado este video Yo me despido Y nos vemos en el próximo video Chau ¡Ay, carajo!